de esta conversación. Yo te puedo pasar lo que van a hacer después en las redes sociales, las descargas nuevamente de odios y de campañas difamatorias, en este caso contra el vocero que está hablando en este momento. Está funcionando de esta manera. Si acá hay capacidad de querer o de intentar destruirle la vida a una persona, dime tú si tienen reparo en que la estrategia para poder avanzar en el objetivo de hacerse con la presidencia del Estado repara en algún momento en causar un daño a los bolivianos. Hay que bloquear, hay que castigar la economía, hay que impedir que el gobierno encuentre estabilidad. Estas son las formas de hacer política. Esto ya no es el año 2005, Junior, no es el año 2006, no es el inicio del proceso de cambio donde la reivindicación de unas identidades postergadas, de representación mal estructurada por la vieja partidocracia demandaban grandes cambios. Ahora ya se conoce que aquí no es un tema de defensas de los sectores más desprotegidos. Es básicamente una cuestión de desesperación incontrolada por el ejercicio del poder. Este es el hecho real de lo que estamos hoy en día viviendo, Junior. Y esas formas, esas prácticas de destrucción son las que precisamente se conceptualizan o se enmarcan dentro de lo que es un proceso de derechización. Decir de que uno es de izquierda, pues tiene que estar respaldado por tus acciones, por tus conductas. La conducta hoy es una conducta propia de los sectores de derecha. Yo tengo, Junior, muy rápido, permíteme, yo tengo acá una nota de prensa del 5 de marzo del año 2019. Y aquí asegura el expresidente que Bolivia tiene mucho futuro con la industrialización de los recursos naturales. Y hoy día lo único que están haciendo es criticar día y noche, sábados y domingos también, de forma incluida, los feriados igualmente, criticando la industrialización en el país. Haciendo una comparación que no es posible, Junior. Hablan de 14 años y las bondades de aquellos 14 años contra tres años donde no quieren mirar que hubo un gobierno que cayó por un golpe de Estado, que tuvimos un año de un gobierno de facto, que tuvimos una pandemia que duró alrededor de dos años y medio. Junior, tanto escribir todo el tiempo, de que las soluciones son estas, de que todo lo hicieron absolutamente bien, de que nunca se equivocaron en nada, entonces ahí la pregunta ante la población, Junior, ¿por qué les dieron un golpe de Estado si todo lo hicieron perfectamente bien? ¿Por qué les dieron un golpe de Estado? ¿Por qué los sectores sociales no salieron a defenderlos si eran los sectores sociales quienes los apoyaban todo el tiempo? ¿Por qué la economía había empezado a declinar ya desde el año 2015? ¿Por qué no tuvimos lo que nos habían anunciado que nos íbamos a convertir en el centro energético de Sudamérica? ¿Y dónde está ese centro energético? ¿Dónde están las capacidades energéticas desarrolladas? ¿Dónde está la exploración que se señala y se dice, Junior, en esta misma nota de prensa? Acá dice, algunos dicen que no hay exploración, no quiero comentar anticipadamente. Las próximas semanas nuevamente vamos a demostrar, vamos a informar nuevas exploraciones, nuevos descubrimientos de nuevos megacampos. Acá está la nota del año 19, Junior, ¿y dónde están los megacampos? ¿Dónde están los descubrimientos? Hay que hacer también una autocrítica, porque los bolivianos son merecedores de escuchar aquellas autocríticas de las cosas que no se hicieron bien para poder reconstruir y avanzar de nuevo. Pero todo lo hicieron absolutamente bien, todo era perfecto. Todos lo saben manejar, la reactivación económica, el tema del diésel, el tema de los dólares, el tema de las carreteras, el tema de los bonos, el tema de absolutamente todo. Y un equipo de fútbol, Junior, sin peyorizar, un equipo de fútbol, no lo han podido sostener en la primera división del fútbol boliviano. ¿Cómo se explica el golpe de Estado? ¿Por qué les dieron un golpe de Estado? Y con esto, verdaderamente concluyo, Junior, en un golpe de Estado no solamente hay responsabilidades de orden normativo y constitucional, sino también hay de orden político. ¿Quién generó las condiciones políticas para que estuviese un gobierno en una fragilidad estructural que no pueda defender su propia legitimidad a pesar de tener los dos tercios en la Asamblea Legislativa? Sobre esto, en algún momento, ¿has escuchado, Junior, una autocrítica? No todo puede ser insultar, adjetivar, tratar de desgastar a un presidente, a su equipo de gente que trabaja. Acá parece que los familiares del expresidente, ellos sí merecen todos los honores, pero los otros familiares tienen que ser lapidados en la plaza pública. Este doble rasero para medir la realidad del país es lo que está expuesto hoy en día ante los bolivianos. Y los bolivianos Junior no es el gobierno, no es el tribunal constitucional el que quiere prescribir al expresidente. Son los bolivianos que en sus propios estudios y en sus propias encuestas y en la propia investigación social que todos vamos realizando, vemos que están cansados de estas prácticas de odio, de confrontación y de destrucción, Junior. Entonces, el pedido siempre va a ser de que se reflexione, de que pueda dar un paso en positivo hacia adelante y se transforme en aquella persona que a inicios del proceso de cambio los bolivianos le dejaron una enorme confianza. Por lo expuesto, don Jorge, y por lo que escucho y lo veo, está muy lejos don Evo Morales de acobardarlo. Ha desatado, como usted dice, una serie de cuestionamientos y de críticas, ya no solamente contra su persona, sino que también la gente del evismo ha ido a afectar a una persona muy cercana de su familia. Junior, esto es lo que va a venir ocurriendo con mayor intensidad. Todo el tiempo, todos los días, estas campañas, etcétera, de desprestigio, de calumnia, de atemorización, de doblegarte la moral para que no puedas decir absolutamente nada. Te quieren callado, te quieren domesticado, quieren que te conviertas en una mascota que lo sigues moviendo la cola lleno de felicidad, pero nunca que puedas tener una voz distinta. Oye, Junior, yo te pregunto a ti, a los bolivianos, ¿por qué tendríamos nosotros, cualquier boliviana y boliviano, de cualquier edad, ¿por qué tendríamos nosotros que embargar la voz, censurarnos o autocensurarnos nosotros mismos al hecho de tener el temor de que nos van rápidamente a desprestigiar en las redes sociales? ¿Por qué habría que hacer aquello, Junior? Había un presidente en Centroamérica, Junior, mira tú esto, que era el presidente Balaguer, y se cuenta de que existía una placa en la residencia presidencial que decía, una placa, mientras Balaguer respire que nadie aspire. Fíjate tú esto, Junior, es posible de que aquella persona que diga, yo quiero ser candidato, o no me parece que este expresidente es el candidato correcto, inmediatamente tenga que ser flagelada ante la opinión pública. Esto es, que mientras ese expresidente respire, que nadie en este país aspire. ¿Eso está bien? ¿Eso es democrático para el país, Junior? ¿Qué sucede? Hablamos mucho de los jóvenes, hablamos de las mujeres, hablamos de nuevas generaciones, etcétera, de gente, o de gente que le puede contribuir al país, y todos tienen que esperar a que el Señor tome algún día, seguramente cuando las fuerzas biológicas ya no lo acompañen, tome el camino del retiro, solamente para poder nuevamente levantar la voz. Eso, Ramiro, se empieza después a naturalizar y a establecer como algo normal en un país, y nos degrada la democracia. Entonces, estas maneras no pueden ser, no pueden existir, no pueden pervivir. Y lo que tú decías, por supuesto que el día de mañana, yo te voy a mandar, Junior, para que tú lo puedas mostrar, el día de mañana va a ser inclemente la respuesta a quienes estamos diciendo esto. Pero no nos podemos callar, Junior, porque es nuestra manera de contribuir a la democracia. Si la persona, si el expresidente quiere participar en elecciones, tiene todo el derecho hasta el día de hoy para hacerlo. Pero también las otras personas que viven en este país, también tenemos derecho de participar, de decir lo que pensamos, de expresarnos libremente, de que nadie nos busque atemorizar por aquello. Esas son las condiciones. Porque si no, volvemos de nuevo a lo mismo, Junior. ¿Qué es lo que encuentran en el poder? Para tener esta desesperación de llegar al extremo, de desgraciarle la vida a cualquier otra persona que les dice que están equivocados. A sus familias, a la dignidad de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hay en el poder, Junior? Los helicópteros, los recursos que se administran, el poder de sentirse una persona invencible. ¿Qué es lo que hay allí en el poder? ¿Cómo van a poder convencer a miles y miles de bolivianos? ¿Cómo los van a convencer de que quieren hacer el bien al país cuando hacen el mal a otros bolivianos? ¿Cómo los van a poder convencer de aquello, Junior? Las redes sociales, cuando no tienes la distancia suficiente, te pueden seguramente doblegar. Pero hay algo que circula de forma mayoritaria y es en el país un sentimiento de hartazgo que tienen los bolivianos contra los abusos de poder, contra esta forma de odio que han instalado en las sociedades. Y eso es lo que verdaderamente proscribe a aquellos políticos que insisten en aquellas medidas, o en aquellas formas, no medidas, en aquellas formas tan propias de la derecha radicalizada, de la violencia en el quehacer político. No lo van a obligar, don Jorge. Vamos a seguir, Junior, participando, hablando y diciendo se pueden inventar todo lo que quieran. Se pueden inventar todo lo que quieran, Junior. Si quieres, ahí te hago un paréntesis. Han inventado en los días pasados todo lo que han querido. Han aceptado algo que yo dije acá en tu programa. Vamos a la justicia con esa calumnia que han construido. Vamos a la justicia sin privilegios, sin privilegios constitucionales, Junior. Vamos a la justicia. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Han dicho, no me puede pedir a mí ese diputado, no me puede pedir a mí que renuncie. Yo no le he pedido al diputado que renuncie a su diputación. Le he pedido que renuncie a eso que significa una coraza y que le permite calumniar abiertamente. Eso es su privilegio constitucional. El artículo 151 ha dicho que no, porque no confía en la justicia. Pero manda a la justicia el proceso inventado que él tiene. Sí lo manda a la justicia. Y ya dice de antemano, seguramente nos van a rechazar. Pero ya tiene ahora, según él, el argumento, el día de hoy también lo ha utilizado, Junior, el argumento para ir siempre calumniando todo el tiempo porque dice que ha presentado algo. Entonces, ese artículo 151, Junior, que los protege a los diputados, a los asambleístas en general, para que puedan calumniar, pero que no todos calumnian, sino que unos cuantos hacen uso y abuso de ese privilegio, eso habrá que cambiarlo en algún momento. Habrá que cambiarlo, como muchos cambios que hay que hacer en la constitución política del Estado. Pero lo que quieren, Junior, es atemorizarte, estigmatizarte, que tú camines por la calle avergonzado. Y avergonzado caminan, Junior, los que destilan odio, los que nos quieren confrontar a los bolivianos, porque muchos nos conocemos en este país. Sabemos de dónde venimos, sabemos cómo hemos sido, sabemos cómo nos hemos comportado. Y muchas veces, muchas veces, aplica el refrán de unos cuantos, un refrán, perdón, popular, y que se aplica a unos cuantos. El ladrón siempre cree que todos son de su condición. Y eso, Junior, no hay que perderlo de vista. Don Jorge, la última consulta. ¿Usted vuela en vuelos comerciales? Yo cuando me muevo y cuando aparezco en Santa Cruz, y cuando aparezco en Cochabamba, y cuando aparezco en Tarija, o cuando aparezco en algún otro lado o fuera mismo del país, Junior, lo hago en vuelos comerciales. Yo no tengo un avión a mi servicio, ni nadie que me pueda cancelar tampoco aquello. Las veces que he volado, alguna ocasión en vuelos particulares, ha sido porque he tenido que acompañar al presidente del Estado, pero absolutamente siempre en vuelos comerciales. Y camino por la calle, Junior. Y yo tengo, permíteme que te cuente, yo tengo un hábito que viene desde mi época de universitario. Yo siempre me gustó frecuentar los cafés, porque esos eran unos espacios para leer, para conversar, para encontrar gente con la cual hablar de política, de fútbol, de deportes, de la sociedad misma. Y yo lo sigo haciendo en los, mucho menos, pero en los momentos en los que puedo. Junior, a riesgo de que alguien seguramente me pueda algún momento decir algo, pero eso no ha sucedido. Yo sigo conversando con gente, y con gente que no tiene la misma mirada que nosotros. Y cuando me subo a un avión, pues lo mismo, Junior. Le pregunto esto, porque ¿cuál es su opinión de usted, don Jorge? Don Evo Morales ya no es presidente, no tiene, digamos, un avión a su disposición, pero lo vemos viajar frecuentemente en vuelos privados, en vuelos charter, digamos, aviones que vienen a Bolivia, lo llevan a Argentina, lo llevan a Venezuela, lo llevan a Cuba, lo llevan a México, allí donde él tiene que ir. Es decir, Evo Morales no toma vuelos comerciales. Yo, Junior, no voy a entrar, porque no nos interesa esto, de cómo se financia aquello que tiene costos onerosos. El hecho real, Junior, ¿por qué una persona, ¿por qué una persona no toma un vuelo comercial? Porque siente, evidentemente, que en ese espacio es rechazado. Número uno. Número dos, ¿por qué una persona hace política periféricamente, pero no está por las ciudades? ¿Por qué? Porque siente también que puede ser rechazado. Y esto de manera genuina, de manera espontánea, quiero decirte, Junior. De manera espontánea, aparecer por el centro de la ciudad de La Paz, por el centro de la ciudad de Santa Cruz, por el centro de la ciudad de Tarija, de Cochabamba, de Chuquisaca, y caminar, Junior. Para ver cuál es la misma reacción de la gente. El día de la parada militar, en el mes de agosto pasado, por la premura y todo aquello, empezaba ya el acto, yo tenía que estar en el palco oficial, y he tenido que caminar dos cuadras, Junior, delante, delante de la gente que ya estaba apostada para ver la parada militar. Y he tenido que caminar, y en el momento en el que eran, como unas dos cuadras, en el momento en el que iba a pasar por las graderías, mi pensamiento fue, bueno, si la gente silba, pues, ¿será que estamos haciendo mal el trabajo? Si la gente saluda, ¿será que estamos haciendo el trabajo de mejor manera? Por lo menos te verán sincero en lo que estás diciendo. Y no hay problema, Junior, hemos caminado, o he caminado las dos cuadras. Hay que subirse a un avión, si a uno le dicen algo, pues uno también podrá expresar su punto de vista, a la persona mientras dure el vuelo, etc. Pero no hay que alejarse, no hay que obnubilarse, no hay que distanciarse de la gente, porque los bolivianos lo que quieren son otras maneras de hacer política. Sencillez, calidez con la persona que habla, confianza de que esa persona no tiene odio concentrado por dentro. Entonces, ¿por qué el expresidente no toma un vuelo comercial? ¿Por qué el expresidente, usted no lo ve, Junior, que aparece en el Uruguay? ¿Por qué no lo ve usted que aparece en Colombia o que aparece en otros países? Veremos, Junior, lo que estamos diciendo acá. A ver si usted lo ve una vez que el presidente Milei tome posesión en la Argentina, a ver si aparece allá. Los bolivianos tenemos que tener un presidente que pueda estar en cualquier lado, que pueda llevar la voz de los bolivianos a cualquier país y en cualquier ciudad de nuestro país también, porque esa voz de un presidente, Junior, es lo único que nos puede a nosotros reconciliar siendo la primera autoridad, un presidente o una presidenta. Pero esto es importante. Lo contrario significa que si no es aceptado en determinados espacios, Junior, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo se va a comportar con aquellos que lo rechazan? ¿Va a establecer una línea vertical de autoritarismo? ¿Va a tomar represalias jurídicas con la gente? ¿Acaso Junior no se nos dice a muchos tengan cuidado que cuando nosotros volvamos, dicen muchos en este país de todo el abanico político que hay, cuando nosotros volvamos entonces ya hay una amenaza de cárceles, de procesos judiciales. Imagínate tú a dónde quieren llevar la política. Al miedo. Y el miedo no es otra cosa que la instalación del odio, Junior. Gracias, don Jorge. Le agradecemos por habernos visitado y conversar con nosotros respecto a estos temas que son parte de la coyuntura política que se vive en el país. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Un cordial saludo siempre para la gente. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos está con nosotros a esta hora de la noche la señora Carmen Escalante. Ella es la gerente de Administración y Finanzas de YPFB Logística. Hay preocupación por el bloqueo que se vive en el Chapare teniendo en cuenta que podría venir un desabastecimiento.